¡Suscríbete al canal! La gente, yo y Rus, estamos ansiosos, que no nos amarren las manos, que nos dejen, señor promotor, por favor, por esta vez, quita diamante, déjanos en una lucha, a mí y a Rus, solo. Cuando nos enfrentamos en la arena México, la lucha la cancelaron, la lucha la pararon, vieron sangre y la pararon, y quiero que aquí en mi tierra, con mi gente, en la arena Coliseo, nos dejes solos. Es más, no quiero ni refere, por favor, si me escucha, señor promotor, ya me cansé de tanto lo que habla Rus, vocifera Rus, y si es verdad, vamos a darle aquí en la arena Coliseo, este 13 de octubre, 6.45 de la tarde, en la arena Coliseo de Monterrey. Déjanos solos, señor promotor, por esta función, aleja al diamante, déjanos solos, y sin refere si quieres, como quieras, pero déjanos darnos en la madre solos. Yo sé que este 13 de noviembre, viene la bestia del ring, y me toca enfrentarme en la lucha semifinal, no me interesa ni quién es mi compañero, ni quién viene compañero de la bestia, me interesas en esta ocasión tú, bestia, y te voy a correlar, igual que mi padre lo está haciendo con Rus, para el máscara, contra cabellera, contra ti, vamos a ver si es cierto, qué tan ingobernables, y qué tan habladores, y cobardes, vamos a ver quién es el hocicón Rus, tú o yo. Gracias por ver el video.